Hola amigos de YouTube, bueno, os he enviado otro vídeo de palomos deportivos y os quiero mostrar la diferencia que hay de un palomo de tercer cruce al cuarto cruce. Bueno, en este caso os voy a mostrar el padre y el hijo, aquí tenemos este azul gotado o azul mascarado, es un palomo de tercer cruce, os acordáis del año pasado, saqué dos hermanos y los tengo aún, tengo este y el hermano y la verdad que lo probé para el deportivo, como comenté era un palomo que gustaba mucho, pero en el suelo era un poco, bastante débil, entonces la rama la tenía muy clara, pero cuando tocaba el suelo pues había bastante diferencia en el deportivo Este año le he echado a este palomo, una paloma otra vuelta más de deportivo, le he hecho y el resultado pues lo vais a ver ahora, lo voy a mostrar y más que nada la paloma que le he echado es una paloma que da palomos de suelo, viene de palomos de mucho suelo y ahí es intentar buscar el palomo que queremos, es decir, podemos ver palomos que tienen bastante rama, pero en el suelo padecen o lo contrario, entonces aquí podemos tener un resultado, con una pareja así, un palomo no completo al máximo porque el palomo completo no existe, pero si podemos acercarnos bastante a un palomo que queremos realmente Este palomo de brazo va sobrado, es un palomo que cazaba muy bien la paloma, para cuyera, en este sentido sí que era bastante bueno Y al final pues al echar la paloma me dio dos hembras, bueno tres hembras realmente y este pichón, podéis ver aquí el azul, es un azul de cuarto cruce, podéis ver la diferencia en el celo, en todo, ya prácticamente esto es un deportivo, tiene una proporción muy pequeña de zurita porque ya es la cuarta vuelta, entonces al final se nota, se nota bastante Este pichón en el entrenamiento me está gustando mucho, es un pichón con mucho carácter, le he hecho un par de sueltas, lo que es la paloma de la suelta del pueblo se coge enseguida, va la suelta enseguida, pero claro, le queda mucho que aprender aún, pero afición, va sobrado, es valiente, de momento en esto no se parece al padre ha dado más de la madre, y esto es lo que yo quería, aparte, estos palomos así, cuando tenemos un palomo de cuarto cruce, porque hay muchos que tienen palomos así estos palomos no existen, bueno, podría ser, pero muy poco, un intermedio, o es muy bueno, o es muy malo Este de momento, pues, no me puedo quejar, la verdad, es un pichón con mucha afición, como he comentado, caza muy bien la paloma, sabe estar, es decir, cuando está con ella, pues, no es un palomo que se desvía la ve y quiere estar con ella, entonces, esto ya son cosas ya que podemos verle un principio, pero siempre echando, pues, algo que te guste no podemos echar algo que no conocemos, y luego, pues, tenemos el fracaso De momento, lo que más me gusta de él, que es un palomo limpio, es un pichón limpio, es un pichón que no busca cosas fáciles no busca tórtolas, porque ahora estamos invadidos de estos animales, de las tórtolas, hay muchísimas en las ciudades y en los pueblos y este pichón es uno de ellos, pues, que de los que no se fijan con ellas Esto no quiere decir que más adelante lo pueda hacer, pero de momento ya está bastante tiempo volando en mi casa desde este verano en la enseñanza y luego en el entrenamiento, han estado al lado de él, las tórtolas y no se ha fijado en ninguna, ni ha hecho el intento ni siquiera, entonces, esto es algo muy positivo, ¿no? Podemos ver un palomo que puede ser serio, y esto para la competición, dándole temporadas a un palomo, pues podemos conseguir un palomo ya veterano, hecho, bien trabajado y así podemos tener un palomo para poder competir Yo recuerdo hace años, yo era muy joven, tenía 18 años y ahí, pues, bueno, aquí en Cuyeras se volaban bastantes palomos palomos así de cuarto cruce y sobre todo había uno que era un azul de un buen amigo mío en Padescanse y ese azul era un palomo que todos los años hacía de los 3, 4 primeros en los concursos tanto campeonato de liga o todos los campeonatos que hacían en el pueblo llegó a ganar un par de concursos también y era un palomo, pues, de una rama bastante, es bastante rápido bueno, era bastante rápido y tenía un buen rebote, sabía estar y sabía volver y era un palomo de cuarto cruce, ¿no? entonces, él también echó, pues, una línea de lo suyo una línea muy buena y tuvo suerte porque esto es cuestión de suerte esto no se trata de sacar un palomo así y que sea un buen palomo Ya he empezado con los palomos de segunda temporada he empezado con ellos, con el entrenamiento y estos pichones, pues, voy a hacer lo mismo voy a hacer este entrenamiento este año prepararlos y ponerlos bien, que estén ya, que estén hechos para el año que viene e ir dándole temporadas poco a poco y siempre conseguir, pues, el mejor ejemplar para nuestro palomar y si son más, pues, mucho mejor bueno, amigos un abrazo a todos y hasta el próximo vídeo muchas gracias